Bueno, pues este trabajo tiene cosas buenas, como por ejemplo la que nos espera a continuación. Vamos a hablar con dos amigos que, al margen de la entrevista, por supuesto, nos van a delitar con su voz. Son dos personas que están ya consagradas dentro del mundo de la música, y sobre todo dentro de ese flamenco, de esa copla, de ese cante, que a tanta gente gusta. Estamos hablando de Moisés de la Alhambra, el señorío del cante. Moisés, buenas noches. Buenas noches. Y nos acompaña Julio Baeza, que es el tronillo de la copla. Julio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me estaba comentando hace un instante, Moisés, cuando estábamos hablando precisamente de ese sombrero, que es la seña de identidad de Moisés, algo que te identifica. Todo el mundo siempre ve a Moisés con el sombrero, ¿no? Pues sí, ya te voy a contar. La primera vez que yo compré un sombrero cordobés, en Madrid, Casa Yuntas, Plaza Mayor, me costó 125 pesetas. El primero. Y al segundo, pues ya 200 pesetas, y así fue subiendo, 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 pero llevo gastando un sombrero cordobés, que tenía 18 años. Esas 125 pesetas que me estás comentando de la época, pues ese equivaldría ahora, ¿cuántos euros? Ahora, yo en pesetas no voy bien, pero ahora un sombrero cordobés de esta clase, de esta clase, esto, pues un sombrero de esta clase, de esta casa, pues viene valiendo, pues, 600, unos 600 euros. Y yo cuando veo a un rejoneador que, yo veo tirar el sombrero al suelo y pasa el caballo por encima de él, me duele porque valen muchas perras y estropean muchos, ¿eh? A una vez que un sombrero está mal, como este sombrero, por ejemplo, yo, si un sombrero tiene el ala, dale así, ya no me lo pongo. Hace muy feo. Además que me comentabas que tiene una peculiaridad, porque tiene que ser de la ceja a oreja. A oreja, ¿no? Para que está bien, bien colocado. Sombrero es de ceja a oreja. Y nunca se debe llevar un sombrero cordobés con corobata. Lleva poca gente. Curioso, ¿no? No se lo llaman. Con corobata, no hay, ningún sevillano lo ves con corobata, ni nadie, agarrado. Yo voy a Sevilla mucho y no me alabo decirlo, pero a mí me llaman el Julio Iglesias de Valladolid cuando voy a Sevilla. Ahora voy a ir porque mi hijo mío que estaba en la once, pues estaba ahí siempre atado a él, por ahora ya está jubilado, y tenía que llevarle y traerle y tal. Pero ahora ya que estoy libre, pues este año que los caceríos son aquí, y los dueños de los caceríos, los que vienen a los caceríos, pues tienen mucho, tienen bicotecas, tienen de todo. Y cada cual me recomienda una u otra, y a lo mejor voy por tres días y me tiro doce o catorce. Bueno. Allí. Pues está bien. Bueno, meses, vamos a hacer una cosa para que nuestros espectadores te vean la cara. Descúbrete. Vamos a ver. Ahí está. Sí, señor. Eso sí, luego cuando te pongas de pie para cantar, tienes que estar con el sombrero. Claro, claro, claro. Bueno, y otra persona que no tiene sombrero, de momento, yo no sé si es de momento o no, es Julio. Julio, ¿tú sombrero no te apetece llevar, no te gusta? ¿Por qué? Pues no, porque yo empecé desde pequeñito, y lo que sí, siempre que voy a cantar, que canto mucho ahora con Moisés, eso sí, la corbata no hay quien me la quite. Yo me toque, siempre, siempre canto con corbata, siempre. Es una costumbre, oye, no sé si es de raro o no es de raro, es una costumbre que ten, la corbata. No sombrero nunca, ¿eh? Ahora, últimamente, canto con un gorrito de estos que hay tipo tiroles, no sombrero cordobés, ¿eh? Y luego, para que no se me vea la calva tanto. Bueno, eso es el paso del tiempo. Correcto. Mira, por lo tanto, estamos comentando, Moisés, tú dices que sombrero no pega con corbata, y como Julio lleva siempre corbata, pues por supuesto que no puede llevar sombrero, para que quede bien. ¿Qué vistes tú hace tiempo en Julio para que te gustase compartir con el escenario? Pues Julio tuvo otro trabajo, y yo fui a cantar a su pueblo, lo conozco hace muchos años, coincidimos en Madrid, en Gran Vía, en Gran Vía, en Gran Vía, allí cantamos con artistas muy buenos, entre ellos estaba Flor de Córdoba, Francisco, Emilio Gallego, Carlos Pardilla, o el Fari, todos ellos, y ya no metieran uno y otro, y yo lo conocí allí. Luego ya, desde Navarro de Oro, yo he venido a Navarro de Oro a cantar muchas veces y tal, pues entonces, él cuando dejó su oficio, que el autor explica, pues ya nos liamos, y llevamos cantando cuatro, cinco, seis años, o siete años, ya llevamos. Juntos todos los meses. Ya nos vueltas por allá, tal sitio hay esto, allá va, y es lo que hacemos, salir por ahí juntos. O sea, que estás comentando que, Moisés, tú siempre estás dedicado precisamente a la música, lo tuyo ha sido... Casi siempre. Casi siempre. Pero Julio no. No, no, yo me he dedicado, llegué a ser metre de hotel, trabajé en la Costa Brava, la Costa del Sol, en estaciones de esquí, en Formigal, llegué a ser metre de hotel, ahí conocí a mi mujer, pero después de acabar el trabajo en los restaurantes, cantaba en todas las salas de fiestas. Después de trabajar de camarero y de metre, tenía facultades y cantaba en todas las salas de fiestas, y en terrazas, y nada, mordinerito, en aquella época. Había la época del boom, años 70, 80, cuando miro todo el boom del turismo. O sea, que llevo cantando un montón de años también. O sea, que estamos hablando que entonces era más fácil vivir de esto, no sé eso, ¿no? Era más fácil porque no había esto, la canción moderna y esas cosas, y no había nada más que esto. Llegaba a un sitio, actuar, y eras uno de tantos. Como abrieras la boca, todo el mundo te perseguía, todo el mundo iba detrás de ti, vamos a ver a dónde canta. Yo te cuento, yo hice el servicio militar Villanubla, Valladolid, Madrid, con un capitán, donde mencionó Álvarez Álvarez, que era primo de Jesús Álvarez, y fui a televisión. Y te explico una cosa, cuando yo estaba en cambio de capitán, que él se hizo para hacer el curso comandante, él, y yo estaba allí, pues salía con él, y decía él, tengo un asistente, que si lo oís cantar, salta y la pasa a todos. Y me llevó a cantar para Franco. Y tengo fotografías, tengo fotografías con Franco, todas las mujeres de Franco, todos ellos, y varios de toda la gente, todo, Carrero Blanco, todo aquello. Bueno, pero muchas veces ponían fotografías en el pueblo tal, y yo nunca las saqué, y cuando se que la envié esto, me llamen franquista, ¿sabes? Y oye, de verdad, y pero, y fui a actuar al pardo, eh, al pardo, me llevó, y con Pepe Pinto, al pardo. Y tengo fotografías, fotocopias, y las tengo. Estoy sentado por Franco, está ahí, este, este artista, también, este del, del, del escritor, Julio, no me acuerdo cómo era este, no me acuerdo cómo se llama. Julio Romero. No, hombre, este escritor, que su boca era muy fuerte cuando hablaba, a lo mejor, yo, 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 no sé qué, no me acuerdo. ¿No se llama, este, Cela? Cela, sí, tengo también, pero eso es a lo que conozco, pero otros, no conozco a Cinella, y conozco, la que está al lado mío, pues, la doña Carmen, que está sentada así, yo estoy así con un traje, dentro de esta postura, sí, ella está aquí, ahí está Pepe Pinto, Franco ahí, pero es que lo tengo, es que lo tengo, las fotografías y todo, no fotografías, fotocopias como fotografías, pero que las tengo. Hay que ver la relación con los políticos, con Franco, con Puyol, en Ataquines, entre otros, porque yo no sé si se habla canto con algún político, Julio. Ahora, aunque perdone, me quieren quitar la placa, dice que quita la placa porque puso Puyol, y tal, qué sé yo, digo, hombre, si la placa la puso Puyol, y la queréis quitar, la quitáis, pero para quitar la placa, tenéis que quitar también la plaza y la calle, porque es Plaza Cataluña, y en calle pasaré, todo el nombre de él, pues tenéis que quitar eso también, si quitáis la placa y tal, él vino entonces, ya cumplió con su obligación, que tenía que llegar a las 11, y llegó a las 10, llegó a las 10, y claro, pues él llegó allí, él cumplió con su obligación y tal, a lo que había pasado aquí, a Taquines dio dinero, dieron dinero los catalanes para hacer, cuando se quemó, y hicieron, dieron perras, y mandaron mantas, y uno explica la historia, hace 100 años entonces, y él vino en preparación de aquello, en hablar sobre aquello, y entonces, pues, dieron dinero entonces, y los catalanes, pues, él vino a inaugurarlo, puso una placa y estoy cantando, y perfectamente, que luego, cambian las cosas, yo ya ahí no me meto, que hagan lo que quieran, se lleva la placa de la pared, que la tengo puesta en la pared, se la lleve, porque yo venga algún día a uno, y le dé por escribir, con un rotulador y ponerlo, porque de todo puede esperar, hay que no te apropiar. ¿Estaba preparado con Puyol, el pasar por tu calle, el salir ahí, el abordarle, el pararle, estaba ya preparado, bueno, vamos a hacer algo, o fue todo un poco de improvisación? El día antes, estuvieron en casa, cuatro o cinco personas, mirando, y la casa mía, yo tengo dos casas allí, y entonces, él vinieron, y esa casa, pues sí, él entró, para ver las casas, cómo eran, de las que hicieron ellos, pues hoy tengo la casa nueva, otro menor ya situado, con tres casas, donde vivo el cementerio y la iglesia, son mías, la casa de cementerio está allí, y bueno, resulta, pero cuando él llegó, yo, él ya estaba, lo habrían mirado los que venían, porque yo, luego él me dio una tarjeta, lo tengo y todo, y entonces, yo, pues cuando abro las carreteras, y canto, pues yo, si tuviese en Madrid, Barcelona, Cartagena, señor Puyol, pasa para Taquines, porque merece la pena, bueno, a lo mejor estabas, ¿no? Sí, ahí estuve yo, estuve ahí siguiendo la historia. Y claro, muy bien, y yo cuando, él estando a mediodía, pues me dicen, que tenía que cantar las coplas, canto una copla, su mujer, estaba la señora de Lucas, estaban todas, y entonces, canto, Dinero, Riquezas, y un periódico dice, Moisés de la Alhambra le canta a Puyol, Dinero, Riquezas, y cuando le canta a Dinero, Riquezas, va a Puyol, se levanta, le deja solo, que es mentira, pero el público, venía en todos los periódicos, y tengo una anécdota muy buena, que el día siguiente, fui a cantar a un pueblo, se llama Peñalba, y estoy en Peñalba, y digo, señores, digo, ayer estuve cantando para Puyol, y unos cuantos, y se echaran a reír, unos cuantos, y dije, respetado al público, no se vayan ustedes, y el representante mío, un Julio Mondeja, que tiene ahora 90 años, le llamo Pura Sangre, porque es un fenómeno, pues, le digo, ahora le pasará y tal, como le diría, venían todos los periódicos, le pasaron todos los periódicos, a Taquina y a Chaquemuta, venía en primera línea yo, y la gente se quedó mirando y tal, señoras y señores, el que dice una mentira, ante un público, está dispuesto a escuchar lo que no quiere, porque no dice una verdad, así que ahí lo tienen ustedes, la gente, pues ya se cayó, y tal, pero yo, venían todos los periódicos, y una, que no sé quién es, decía, a Moisés de Alhambra, le hemos aplaudido hoy, pero siempre que ha cantado, le hemos tirado piedras, entonces, a mí, me hacen un reportaje, por radio, y digo, aquella mujer, que dijo eso, es porque, muchas veces, me persiguió, para que le dieran un par de besos, y no quise besarla, verídico, hablamos de hace, casi 15 años, 17 años, 18 años, se vino a los, en el 2000, año 2000 fue, acontecían los 100 años, que a Taquina se quemó, se quemó casi todo, según explican, y en los catalanes hay un dinero, según dice, la historia, que yo no lo he visto, pero, los mayores, pues lo ven, y ahora, pues ya lo, lo cambian de conversación, y que hagan lo que quieran, pero de lo que pasa allá, y ya cuando yo digo, allí estoy tomándolo en el bar, y digo, me voy para Cataluña, me miran algunos, tardan en llegar un minuto, hay gente de, y ya, a lo mejor lo hizo otro, es que viven en el barrio Cataluña, ¿sabes? Te preguntaba, Julio, ¿algún contacto con, delante de políticos, has cantado? Yo a nivel de cante, no, lo que pasa es que cuando yo venía a trabajar en la costa, o sea, montó un señor, un restaurante en mi pueblo, que ya cerraba el nombre, y claro, yo tenía conocimiento de hostelería, claro, estuve en la escuela de hostelería en Madrid, me vino a casa, Julio, me tienes que ayudar, era don Adolfo, Adolfo Suárez, era gobernador de Segovia, y fue a inaugurar unas cosas, y le dimos un banquete, bandera, le preparé yo todo, se llamaba la Casa Simón, que luego, hacía unos cocidos y unas cosas, pero así a nivel de cante, no, solo con Adolfo Suárez, que luego ya llegó a presidente del gobierno, pero cuando era gobernador civil de Segovia. Julio Baeza, es de Navas de Oro, provincia de Segovia, yo no sé, en Valladolid estamos un poco como ausentes, pero no en Segovia, porque creo que Julio tiene descendencia, que va, bueno, pues a superar incluso la hija al padre, ¿no? Si no la ha superado ya. Con todos mis respetos, la hija canta mucho, en voz, me va a decir lo que pone un Jarmi, como dice otro, ella, en voz de mujer, y él en borrión, porque ya está, pero la hija canta muy bien, muy bien, y Julio, lo que Julio ahora, Julio no lo dice, pero lo digo yo, ha perdido, porque está esperando que tiene que operarse de la garganta, que lo diga él. Tres nódulos que me han salido, y estoy esperando que me operen. Y he visto la voz alguna vez, esto más, y la guerra y tal. Pero la hija, hemos hecho actuaciones nosotros, entre ellas hicimos una en Nava de la Función, ya hace años. A beneficio, el cruz y crista, al cual yo pertenezco. Me acuerdo de aquello, que yo canté la copla, que voy a cantar hoy, hoy tengo pensado cantar esa copla, y la canté, y lo tengo, esa copla la tengo grabada, y ella también, pero estoy hablando, a lo mejor, de 25 años o más. El festival de... No, no, ha sido el 2013. Lo último que hicimos. Sí, pero yo hablo de la primera vez. Pero la primera vez fue en Ataquines, donde Mondeja. No, en Galletas Vencedor, donde te acuerdas tú, que nos acompañaba la orquesta del Lobo y todo. Ah, pero eso fue en el puerto, vaya, esto hace muchos años. A lo mejor no había nacido tú. No, tenía mi niña 14 o 15 años. Sí, por eso te digo, la primera vez. Es que lo último que hicimos fue, a ver, hiciste lo que un ciclista, fue en Nava de la Asunción. Eso fue otra vez. En el 2013 o 2014. Eso fue otra vez. Pero eso Galletas Vencedor o algo así, en la fábrica de galletas. sí. Entonces estuvimos ya actuando, te acuerdas que estaba todo el pueblo, todo el nava de la Asunción. Oh, Pablo Llego, era impresionante. ¿Recuerda aquello? Pues eso fue hace muchos años. Muchos años. No tenía yo pelo ni nada entonces. Bueno, ¿qué canción dices que cantaste ahí que vas a cantar esta noche? ¿Cuál? Esa noche quiero cantar Ay mi sombrero. Ay mi sombrero. Bueno, pues fíjate, Moisés, te voy a permitir que te pongas el sombrero, ponte el sombrero, porque vamos a escuchar precisamente en la voz de Moisés de la Alhambra, pues como interpreta Ay mi sombrero. Vamos con él. Vamos con Moisés de la Alhambra. Vamos con Moisés de la Alhambra. Dejó sin sangre mi vena En tu sala temblora, de mozita sin fortuna, que lloran penas de amor, es que lloran penas de amor, es bajo la luz de la luna, sombrero, es bajo la luz de la luna. Sombrero, ay mi sombrero, lleva de gracia un tesoro, y tiene rumbo, cuando te llevo al doctor, te quiero, porque en tu sala el sombrero de mi querida conserva bordo con gracia ni el beso de una mujer. Tienes planta de maceta, hay en ti tal señorío, eres rey de la carreta, de la virgen del rocío, en tu sala primorosa, hoy revuelan los lamentos, de promesa amorosa, de promesa amorosa, y después lo lleva el viento, ay, ay, y después lo lleva el viento, sombrero, ay, mi sombrero, tiene de gracia un tesoro, y lleva rumbo torero, cuando te llevan los toros, te quiero, porque en tu sala el sombrero de mi querer conserva bordo con gracia y el beso, de una mujer pues encantado, porque es una canción, Moisés, de verdad que a mí me encanta, ay, mi sombrero, y es una canción que podemos ver, déjame ver por favor el CD, el CD que viene la canción, viene en, en ese trabajo, Moisés, de la Alhambra, señor del Cante, que es el último CD que tienes, o tienes otro, el último es este, el último es ese, ¿no? Porque tienes ahora mismo, pues dos CDs, que perfectamente ustedes pueden, pueden comprar, los dos de Moisés, de la Alhambra, canciones, por ejemplo, bueno, pues, hay mis sombreros que hemos escuchado, Tesoro de Coplas, Amigo mío, que te gusta mucho de ti, esta canción, ¿por qué? Pues son coplas que pasa con esto, igual que es Marina, cuando sale a cantar, salía a cantar en Pá Descanse el Hombre, si no cantaba, mi Salamanca, o las Campanas de Hinares, se le iban a pedir, y antes que la pidieran, la cantaba, y a mí, como me la piden, como Valladolid, pues, por eso están los dos discos, este es el primero, y en este ya, puse ahí también, y claro, pues te piden las canciones, y por eso, pues la canto. Una canción que siempre te piden, siempre, siempre, me voy a Valladolid, esa no falta. Ahora sí, últimamente, me voy a Valladolid, y tengo otra coplarión y Castilla, también mía, tengo otra canción, muy bonita, que es Arevalo. Que no te la pidieron. Sí, y, quiero hacer una, al caballero de Olmedo. Porque siempre hablan de Olmedo, pero voy a hacer un, me van a hacer una canción, no digo quién, para el caballero de Olmedo, porque hacerla es fácil, y luego ponerla en música, ya tengo yo quién, pero una copla que, que quede ahí, no cantas hoy, no te acuerdas más, que un poquito de estripillo, no, que sea buena, o sea, que sea pegadiza, que llegue al oído. Yo no sé, Moisés, pero estamos hablando de muchísimos años en los escenarios, no llegas ya a decir, bueno, basta ya, ya me he cansado ya de tanto viaje, de tanto escenario. Pues yo, hombre, estoy bien de la garganta, y hasta bien de la garganta, pues sigo cantando, mi familia, dice, retrate por los viajes, pero hay una cosa, yo he ido a cantar en bicicleta, cuando he ido solo, y he vuelto a casa, y ahora, con un coche, salir a cantar, en que haya 200 kilómetros, bueno, canto, y a casa, y el cantar hoy, pues es bonito, pero, no quiero ser pesado, porque contaría tantas cosas, pero estar en compañías, que hoy cantabas aquí, dos funciones, dos funciones, y, por ejemplo, estabas en Medina del Campo, una compañía, no había camas, y tenías que ir, tenías que ir, a dormir, a Ávila, decía el representante, no hay camas, tenías que venir aquí, pero mañana hay censura, y a las nueve de la mañana, y a veces llega a las cuatro de Ávila, se presentaban, una mujer y los hombres, o dos mujeres y un hombre, y tenías que hacer el espectáculo, la ropa, a ver lo que tal, ya que enseñaba la rodilla, pues, ese estilo no se le ponga a usted, y tal, y eso pasaba, y a base de bocadillos, porque cantabas aquí, y no había, a ver cómo se hacen, a las diez de la noche, y ya tenías que cantar otra vez, y tal, y cantabas, y a las dos de la mañana, te acostabas, y al día siguiente, bueno, que voy a contar esta cosa, muy bien, de acuerdo, pero también muy mal, una vez que canté en un sitio, que no quería decir dónde, señora, me poniste un vasito de leche, y unas galletas, me puso el vasito de leche, y las galletas, cuando avalenté por la mañana, allí estaba la leche, pero las galletas, me las habían comido ratones, y yo mirando y tal, claro, señora, tanto, bueno, adiós, y, cama es muy buena, pero había sitios que no, otros sitios que era, esto era antes de morir franco, ¿sabes? como llovía tanto, te acostaba en un sitio, y las goteras, y en latas, en los sobrados, tin, tin, pum, 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 ta, 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 ti, no te dejaban dormir, las goteras, en algunos sitios, otros sitios, pues ya no he vuelto a la vida, y había hoteles, una maravilla y tal, yo me tiré, diez días en Vitudino, actuando con Maite Romero, que era Maite grande, de la rica, su opinión, muy grande, Conchita Andalucía, profesor Jordán, y esta gente, y allí, pues, en el café recreo, actuamos los jueves, pero hacíamos barro copar, no la ve la ribera, todo el sitio aquello, y fenomenalmente, y Lino, que se la graba. Yo no sé si Julio, ha padecido también un poco, esa censura, o, tú no has llegado a ese punto, como dice, de tener ese control, de que la mujer no estuviese, no estuviese por encima de la rodilla, ¿no? No, 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 yo pasé un disgusto muy grande, cuando debuté en el Teatro La Latina, fue mi padre y mi madre, que no lo sabía, lo llevaron unos tíos míos, y que ahora había una muchacha, que salía bailando, no se me olvida, el amor brujo de Falla, y salía con un vestido como de pañuelos, que se los iba quitando, y se quedaba casi, pues lo que es en bikini, y yo veía a mi padre y a mi madre, por las bambolinas allí, y digo, y mi madre lo diga a mi padre, y yo, ¿dónde me he metido yo? Dios mío, porque ella bailaba, se quitaba los pañuelos, bombones, y se quedaba completamente, no digo venuda, pero en bikini, y claro, yo con mis 18 añitos, pues mi padre que vino del pueblo, a verme, pues ha sido una vergüenza tremenda, pero así de censura, y eso nunca, ellos nunca han tenido censura, ¿eh? Moisés, un día hemos estado hablando precisamente, de Julio, porque Julio hace justamente, cuatro años, que también estuvo aquí, pues prácticamente, conversando como ahora mismo, Julio, Moisés, en Telemedina, me comentabas que la voz de Julio, es muy similar a Manolo Escobar, ¿no? Yo lo he visto antes del ataque, este, de la garganta, de él, y yo lo he visto, porque he visto hace pocos días, que imitaban a Manolo Escobar, en un programa de Canal Sur, y tres que se presentaron, no cantaban, me llamó, que malos, arreglo de, porque hablan de imitar a un cantante, si hay que imitarle, hay veinte mil, que luego no, reúnan condiciones y tal, pero muy malos, no llegaban, a la altura del rapato de este, ninguno, porque no cantaban, si estaban imitando a Escobar, como tantas personas que hay, en un Sevilla, que pega la pata a un bote, y aparece un cantante, pues el amigo mío, no me gustaba, no me contaba, y este, canta, bien, yo he cantado mucho, por Pérez Blanco, lo he cogido mi estilo, y, pero, a la cual, arreglo de su voz, hace lo que puede, este, de Pérez Blanco, pues no canta, pero de Manolo Escobar, oír a Manolo Escobar, oír a este, pues, va muy bien, muy bien, por lo menos para mí, yo entiendo algo. Lo mismo se hace justamente cuatro años. Julio, pásame por favor el CD, porque vamos a mostrar a la cámara, ahora mismo, el trabajo de Julio Baeza. Les voy a contar una cosa, hace justamente cuatro años, que aquí estuvieron los dos, le pregunté yo a Julio, y digo, Julio, ¿quieres algún disco, algún CD? Me dice, estoy trabajando en él. Bueno, pues ha pasado el tiempo, y aquí está el trabajo, ¿no? Correcto, correcto. Vemos que son en total 13 canciones, de las 13 canciones, no sé si alguna te gusta más en especial, o algo, la que me gusta más es lógico, ten en cuenta que todos los que tenemos un pueblo, yo mi pueblo es Navas de Oro, y lógicamente, yo sé que hay pueblos mejores que el mío, como es lógico, pero amigo, mi pueblo, le llevas dentro, y le hice una canción que se llama, Navas de Oro es mi pueblo. Bueno, pues vamos a escuchar, cantar precisamente a Julio Baeza, con este trabajo, 13 canciones, y precisamente la número 13 es, Navas de Oro es mi pueblo, con todos ustedes. Julio Baeza. Navas de Oro es mi pueblo, ¿Dónde nació este que canta? Entre tinares bonitos, y entre sus verdes trigales, el canto de la campana, de su torre popular, Julio Baeza le canta, Julio Baeza le canta. Navas de Oro es mi pueblo, por donde quiera que va, por donde quiera que va, Navas de Oro es mi pueblo, Hay que ver cuánto te quiero Navarra de Odo es mi pueblo Lo digo en el mundo entero Navarra de Odo es mi pueblo Con su torre alta en el medio Donde yo aprendí a jugar Cuando era, ay, cuando yo era un chaval San Antonio su patrón En las fiestas patronales Y con su danza señores Orgullo de los pegueros Recibimos a vecinos Que nos quieran visitar Y con los brazos abiertos Y con los brazos abiertos Les damos nuestra amistad Les damos nuestra amistad Navarra de Odo es mi pueblo Hay que ver cuánto te quiero Navarra de Odo es mi pueblo Lo digo en el mundo entero Navarra de Odo es mi pueblo Con su torre alta en el medio Donde yo aprendí a jugar Cuando era Ay, cuando yo era un chaval Bueno, pues Julio, estoy encantado de verdad Y además que yo no sé si Moisés Tiene pensado algún día Hacer una canción a Taquines Porque lo hemos escuchado Me voy para Valladolid Y que repasas todos los pueblos Antes comentabas una canción De Arevalo Pensando ya en Olmedo Con el caballero de Olmedo Y a Taquines ¿No tienes pensado así nada? En especial Tengo una canción También Que se llama Con mi nombre de la Alhambra Dedicada a mi madre Y me da pena cantarla Y me da pena cantarla Y no la canto casi nunca Nunca Y 100 mujeres sí Pero las veo llorar Y ya me da pena también cantarla Porque yo no nací en Ataquines Nací en Palacios de Goda Y me crié el návido de la Asunción ¿Sabes? O sea, de nacimiento Abulense Abulense De adopción segoviano Y... Claro Por eso cantan también Porque es de Segovia Por esa raíz que tiene Segovia Yo estuve Año y medio De jurado en la emisora En Radio Gredos Para votar los cantantes Quien cantaba o no cantaba Me acuerdo que tuve un pequeño jaleo Con un señor que cantó Aquella canción del ron De la cárcel No sé qué Y el padre no sabido tal Que se yo Y... Mira, le dije Su hijo no canta ni pantre Canta menos que un grillo mojado Ya me llegó a lo mal propio De un mal temperamento Y claro Quería que Que le voy a probar a su hijo Si no sabe abrir la boca Es que era muy malo Era muy malo Oye, y que no Te voy a decir lo que decía Farina Moisés Si no hay sonajero No adelanta nada Tiene que haber sonajero Claro Yo canté con él En el espinar Y ya estaba muy fastidiado Y me dio Una canción Muy bonita Y me dio la El pleiva Y digo Que buena canción es esta Y... La otra vez A ver A ver cómo te va Hombre Y es Córdoba tiene presencia De cultura musulmana Preciosa, ¿ves? Y es la última que grabó Y una calle decente Y es una reina cristiana Tiene una gloria muy alta De pintura y claveles Por eso llora la faca De los dos que más les duele Esa es la copla De Rafael Farina Y es lo que cantaba Ya de último Que luego ya murió A los dos meses El hombre Y me quedé con ella Y la canto Muchas veces El otro día La canté En Santa María de Nieva Santa María de Nieva Tengo discos en casa De Farina Y de Molina Que no salieron al mercado No la saco al mercado Porque van por encima de la música Tonos mayores Y eso lo tengo yo A mí me gusta de ti Y eso me lo dio El hermano de Antonio Mavina Que estuvo ahí en casa Me gusta la de Virgen Marinera Sí Me encanta La canción me encanta A mí, claro Me encanta Oye, el de Castilla-León, por ejemplo Julio es segoviano Tú eres abulense Viviendo siempre en Ataquines ¿Qué zona de nuestra comunidad Es la que más se presta para la copla? ¿Qué más entienden? ¿Qué más les gusta? Salamanca Zamora Chegobia Valladolid Ávila Pues Luego en Salamanca En Ávila Hay un sitio Que es La Moraña La Moraña Ahí gusta un poco el cante Sin embargo Hay un pueblo De La Moraña Que hay que apartarle de todos Porque ahí estaba la persona Que mejor cantaba En la historia Que he conocido Toda la aficionada Conocí a un tal Antioquo que había muerto Que cantaba por Marchena Por Valderrama De Tío Sillos De Tío Sillos Lo mejor La voz más bonita que he oído Y luego He oído otro cantante La ponencia de Valladolid Que se mueve Aquí en Medina Se llevó el segundo premio En Farina El primero Que era El Angelito de Castro Nuño Castro Nuño Yo iba a cantar Y han salido cuatro cantadores A acompañarme Y de ahí he ido a actuar A Villafranca Y los cuatro o cinco Me acompañaban Allá Pero cantando bien Bien Pero cantar así Salamanca es muy señoreal Yo he tenido Un representante salamanca Tato Que es el Es el padre Del muchacho Es que tiene Los teléfonos aquí Donde Tiene en la calle Padilla Tu amistad La Rosa Bueno pues un poquito más Plante Ahí Hay un sitio de teléfonos Y está un hijo del Tato El representante Que me ha llevado a mí También me ha llevado a Farina Y tal Y entonces Este señor Yo he ido a Salamanca Y he cantado mucho por Salamanca Y muy bueno Con mucho silencio Mucha educación Zamora Muy bueno Sí Zamora Valladolid Es mejor De Tordesillas Para acá Para Alcante Que Tordesillas Para allá Segovia Segovia Acuden mucho Las mujeres Alcante Y en otros sitios No Y ahí se acuestan La Moraña Acuestan las 8 La Moraña Pues poco No es que no No gusta Alcante No debe de dar el agua ¿Eh? Yo digo que con lo bonita Que es la copa A mí me gusta Todo tipo de música De verdad Pero que a veces Vivo a cantar la copa Y a veces me emociono Ojo de Dios Que letras Que autores Que canciones tan bien hechas Y chicos La copa Ha tenido un bajón tremendo En la copa La de que antiguamente El que cantaba copa Se moría de hambre No lo entiendo No y en una ruta No lo entiendo En una ruta Salió Farina Y Valderrama Y ya contrataron Valderrama Que era un lince Se la sabía todas Ya metió a José Luis Y su guitarra Y entonces Y entonces ya se iba quedando A la copa Más con José Luis Y con ellos Y tal Y salieron Farina Y él en ruta En compañía Por un mes Y a lo que Tengo que venir Se la acompañe todos Porque no había dinero Para los teatros Medio vacíos Increíble Pero amigo ¿Sabes que le da José Luis Y su guitarra? ¿No le conoces? Sí, sí, sí Tu cara bonita Chiquita Has entendido De un modo mi alma Bueno pues Fíjate tú Y trunfó ese tío Y ya está Ya llegaba Llegaba el cantes Ya se iban quedando atrás La copa Y tal Y esto del Paso 2 Y esas cosas Pues llega Llega Se pierde Y como se pierden Los bares Los bares Cuando pasan 8 años Los abrirán Un sábado Y un domingo O viernes Y para de contar Porque es que Son más Los gastos Que los ingresos Y no Es que no No ves casi gente Ya por los bares Y la gente Moisés Moisés Mientras esté Moisés De la Damba Y Julio Baeza La copa no morirá Que lo digo yo A mí me queda poca vida Yo Moisés Julio ¿Algún problema con la justicia Hace 80 años 70 años 60 años Ahí de ir a cantar Y decir Bueno Usted a cantar Ha salido como antes Con la censura ¿Algún problema de ese tipo Con la justicia Con la Guardia Civil Que tenía que buscar O no Para sacar del escenario ¿Ha pasado o no? Pues Voy a decirte una cosa Hay un pueblo Que se llama Pozanco Otro Santo Domingo Las Posadas Y otro Verayos Y ese día Hago yo Tres funciones de cante Primeramente Según para allá Voy pidiendo permiso A la alcaldesa Oiga Quiero hacer un recital De cante Esta noche No hay inconveniente Llego a Santo Domingo Las Posadas Y le digo A la alcaldesa Estaba sacando la basura Y tenía Los pantalones En los pantalones De la basura Más mierda Que le hago una vaca Total que le pregunto Digo Miro Y que soy fulano Quiero tal No hay inconveniente Quedo allí Ya escrito el peregón Para las placuadas Y canto En Pozanco A la una Salí de misa Y a las dos y media Las tres ya Voy a cantar A Santo Domingo La entrada valía Tres pesetas A los niños Y cinco a los mayores Y en Santo Domingo Pues lo pequeño Poco más que lo comenaron Viene el El aguacil a mí ¿Qué le digo a usted? Diez pesetas Diez pesetas Un peregón Estoy hablando de 60 años Sí, sí Diez pesetas Tenga usted Para el en mi pueblo Un peregón Cinco pesetas Bueno, ya yo Cabreado De mí Llegaron del alcante Y un tío mío Estaba cobrando A la puerta Y Los niños Tres pesetas Y los mayores Cinco Y viene El aguacil Con dos niños De unos siete Ocho años Nueve Yo cantando Me bajo del escenario Me voy a ir Usted no me tiene Usted que dar Seis pesetas De estos dos niños Es que es un sobrino Digo, es igual señor Y usted no paga Porque viene Un uniforme De aguacil Si no pagaba Va a saber Y me lleva Se voy a dar cuenta Y me lleva al secretario El secretario Llego Y me pide Me pide El carnet de entidad Y el carnet de artista Le puede dejar a usted Entidad de artista No se deja a usted ¿Por qué? Porque no señor Y le tengo ¿Le viste? Voy a dar cuenta Digo, haga usted lo que quiera Pero yo cantaba entonces En Radio Gredo Y hacía fuergas Para el gobernador Y la señora gobernadora Y otra amistad Digo, lo que va a costar a usted Esta fuerga Y que va a hacer a usted Es, a lo mejor Que le cueste a usted Ni gusto Y montantearle de aquí Fija usted lo que dice Muy sede de la palabra Bueno, porque Unciano allí Un tío Estaba a la ventana Escuchando A ver qué tal Y con miedo y tal Bueno, salí de allí Y a Belayos Y a Belayos Y tuve Pero si el alcalde Me dio permiso a mí ¿Quién es el secretario de mí Para decirme No cantes O a ver Para dar cuenta de mí Y esto Pero Hay señores alcaldes Que han salido Te pongo alcalde Y no sabes ni una con un vaso Y aquel sería uno de ellos Y el secretario son los que saben escribir y tal Total que salí Y no pasó nada Pero tuve jaleos con él He tenido otros jaleos también Con otras cosas De gente así De otros negocios Que ha habido mucho Porque Claro, andando por ahí Te encuentras con cosas buenas Y cosas malas Aquella noche lo cantamos No comían tanto el día Por la noche en Belayos No tuvimos tiempo De comer Porque no No tuvimos tiempo Pero cuando salgo De allí Iba con un tío mío Con una moto Llegamos al Palacio de Goda Estaba no para la carretera Con la moto Hasta Taquines Y una paliza de cante En prueba Yo creo que lo habréis visto Cuando son las fiestas Que hacen un poquito de juerga Y ya estás cansadito Todo el día Y no has hecho nada El cante con exceso Es cansado Llegué a casa Y no estaba mi mujer Estaba en casa de su madre Cogí la llave Que tenía allí En el horno De una mediana Cogí la mediana Y el maletín Y con el dinero Eché el pie en la cama Y me quedé dormido Rendido Cansado Cansado Una paliza de cante A mí me bajaba Tensionita Yo te voy a contar Sí, sí Porque mucho Te voy a contar Yo estuve cantando En este pueblo En Abades En Abades Segovia Y estaba Sofía Loren En Segovia Rodando Orgullo y Pasión Y a mí Llegan unos señores Y me dicen Chaval Mañana Tú podrías pasar por el hotel Y cantar una copita Para Sofía Loren Pues sí señor Y ahí va yo algo malo Pero que me bajaba la tensión Cantando mucho Pero fui a Sofía Y cuando yo entro por el hotel Se quedan dos mirándome ¿Dónde vosotros? ¿Dónde voy? Yo no conocí todos los artistas 21 años Me miraba yo al espejo Y yo qué guapo soy Qué elegante Total que entré allí Tardé Pues salió Sofía Loren En salir Unos 20 o 25 minutos Canté 11 canciones Me dio 2.000 pesetas Y 6, 8, 9 besos Entonces esas perras Las guardí yo Las guardí yo como un paño Las 2.000 pesetas Mil y mil Y en Melgalde Fenamental De Burgos Por ahí Seguí con una compañía Se estropeó el coche Y me tocó Dar 500 pesetas de esas Para arreglar el coche Bueno empezamos bien Cuando me dices Tienes que hayas pesetas A lo bien con la colonia Quiero decir Que te canta Para Sofía Loren también Y muchos artistas Tengo que hacer un reportaje Y escribir Con todos los artistas Que he cantado Pero a ver si lo hago un día Hombre Pero soy tan perezoso Yo creo que es Que eres de las personas Que más Ha recorrido Por toda la zona España Cantando ¿A ti te ha pasado algo Parecido De la Guardia Civil? No, no A mi En Madrid Bueno Como usted lo sabe Yo estaba cantando En Florida Park Precisamente Y se presentaba La Secreta La Policía Secreta Y nos ponían el carnet De profesional Si no lo tenías A Chirona Vamos a ver un plano corto Precisamente del carnet Para que ustedes Comerse un carnet Pues de artista Un carnet Profesional De año 69 O sea que tiene este carnet Igual en el coche Casi 50 años Tiene este carnet Porque usted es un carnet De profesional De artista Al nombre de Julio Baeza Cantante Pone ahí Correcto Entonces si no tenías esto Te detenía la policía Tenías que tener el carnet De profesional Bueno tú lo sabes Pues eh Yo lo tengo igual Tengo dos El primero es Tengo uno Que es igual que al de Esteso Como sabe Lismo sitio Tengo dos Por eso cuentan también los chistes Hombre Porque tienes carnet De artista cómico también Y hice una ruta En Zamora De Cante Con Lor El Rey de Castilla Intentaba en un bar Y se contrataban otro Pero otros Se daban cuenta Porque no iban al suyo Y la policía iba Y un día me presenté A gobernador Me dio gobernador Autorizo esto Hasta la una de la mañana En todos los sitios De aquí tal y cual Escrito Llegaba un policía Bueno no te probaron No puede usted captar Digo hombre Depende Quien sea Nada Ustedes Guardaste un momentito Si sabrá usted leer ¿Verdad? Porque es policía Tengo usted Cuando lo leía Que ustedes lo pasen bien Así cuatro o cinco veces No volvieron a molestarme Tiene dos años y medio Cantando en Salamanca Trescientas pesetas O cuatrocientas O quinientas Que te daba el dueño del bar Y la rifa Era un negocio No tienes que compartir Con nadie Nada más que hoy Ya lo siento cantar En el ayuntamiento Ese no trata Con Julano De concejal Porque es del partido Tal otro cual Y aunque quieras cantar Pues a lo mejor Le dices papeles 20.000 cosas Y muchas veces Dices No voy Porque Ganas dos pesetas Y tienes que pagar Tres o cuatro Yo que estoy jubilado ya Buena gana de molestarme Así que Voy a donde me llaman Y si me interesa Y si ve las perras Por delante Los juntamientos pagan todos Pero algunos tarde Algunos te ven Y dicen Vamos a pagarle Que es mayor No se vaya a morir Y no cobre Y otros le dicen No le pagamos Ahí se muere Y no cobra Moisés Moisés galguero Es taurino Es torero Y Julio Me imagino Un poco por también ¿Te gusta como a Moisés Yo tengo una afición Que la llevo en las venas Moisés lo sabe El ciclismo El ciclismo De hecho le hice una canción A Perico Delgado Lo que pasa es que no la tengo montada musicalmente La he cantado con guitarra Y entonces cuando se la canté por primera vez Lloraba como un niño Fue la época que ya te acuerdas El año 88 He hecho que le quisieron robar el tour Con el doping Entonces me levanto en la mañana Empiezo a escribir Y sale una cosa muy bonita Bueno pues la he cantado varias veces Y hace tres años Tengo una amiga Que es periodista de televisión española Carolina Casado La que hace los domingos y los sábados El programa de la EGARTIBURU Carolina Casado Que ordenaba la Asunción Bueno me he hecho bastante amiga de ella Le dimos un homenaje Que hace los 25 años Que ganó el tour Y bajó ella a hacerme todo De ella Todo el protocolo Fíjate una periodista y tal Y entonces la canté allí también Y todavía se echaba a llorar Mira ese niño que está ahí detrás Estaba conmigo Y se emociona el hombre No todo el mundo Todos de quita tienen una canción Pues tenemos que ir poco a poco Finalizando Me gustaría por ejemplo Año 2018 Que falta nada ahí A poco para que comience Pues es que expectativas tienes Para el próximo año Bueno pues algunas cositas por ahí No muchas Pero si tenemos algunas Porque por posiciones hay muchas Pero hechos pocos Vas a un sitio Tienes que venir a cantar en mi pueblo Y ese que te lo ha dicho Vas y no aparece Se ha marchado Hace lo que aquella madre Que tenía aquella hija de 7 años Y se anda cobrando por ahí El que le demos Las perras del seguro Si viene Dile que no está tu madre Y llegó Eh niña Buenos días Y tu madre Me ha dicho que no está aquí Cuando me viene usted Pues eso te pasa por ahí cantando Llegas Y no aparece Los que te lo han dicho Que van a su pueblo Por figura Pues no aparece Julio Hace unas semanas Casamente Habéis actuado los dos en Medina Bueno Impresionante El público Como estaba con vosotros ¿Eh? Sí, sí ¿Sabes qué pasa? Yo creo Yo voy por ahí Me dice la gente Julio Lo que hacéis vosotros Es que ya no se ve Lo digo No porque seamos más que nadie No Retira eso Que no Es que ahora hay muchos grupitos Que oigo Y que es lo que llevan Es lo que gusta a la juventud Pero lo que hacemos este señor Y yo Es que no lo hace nadie No lo veo que lo hace nadie En muchos sitios Nadie Entonces pasa como el otro día En el auditorio Que encima trajimos a María del Alba Y Nati Ortega Que canta en la copla de maravilla Y montamos Montaron Hicimos un espectáculo A mi modo de ver Bandera De hecho ha habido un comentario Según Monroy Bárbaro La gente emocionada Es verdad Cuando haces una cosa Y lo haces bien O sea la gente le gusta Lo que pasa Que perdones El cante nuestro Es para escuchar Y el otro cante Pues es Esto es Un vaso de la mano Y bailando Y baila son del vaso Eso cante De lo que llama la atención No sé De un bar Para el hombre Poder ganar un dinero Para poder pachar A la gente joven Y ganar dinero Y otro Para este cante nuestro Es para escucharte Claro La gente se siente Y los escucha Paso doble Lo otro y tal Sí hombre Otro día ahí Pues se les quitó La cojera a todos Porque les metimos Una tanda de paso doble Perdona Cantamos ahí A capela Fíjate Ahora la tengo montada Cantamos La niña de fuego Y la gente En pie emocionada Conoce la canción esa De malo caracol Luego la grabo Malo escobar Entonces la cantamos A capela Él da una frase Y yo digo otra Y tal Bueno pues la gente Se emociona Oye Y la gente mayor Pues no le gusta Por eso ahora últimamente Estamos cantando mucho En residencias Y la gente mayor Que se le va a ir a julio No sabrá usted La que voy a cantar Luego El beso Claro Pues la gente Yo mi marido Se me declaró Con esta canción La pobre mujer Recordándose Esos temas A mí me llena De orgullo Y yo Caller Vira Por ejemplo Caller Vira Que Como digo una mujer No le digo el título Le voy a cantar Esta copla Y la que la sepa Y empieza a tratar A él a una mujer Digo usted acuerda A lo mejor hablaba usted Con Felipe Lo dejó Y empezó usted a hablar Con Daniel y tal De vital a Manolas Caller Vira y tal Y es una canción Que lo tengo grabado Y es porque gusta a la gente Hay canciones que gustan mucho a la gente Hay canciones que no se van Pero esto Por ejemplo La que me pidieron a mí el otro día Que siempre se la dedico a mi mujer Mi mujer es aragonesa Yo fui a trabajar a Formigal Conocí a mi mujer Que es Mañica De Alto Aragón Y hay una canción Que la dice muy popular Luis Lucena Que se llama Mi Mañica Que acaba con una J Y voy por ahí La gente que me la ha oído Me la pide Oye canta esa de la Mañica Pues chico La gente se emociona Vas a quitar eso a la gente Que se emocione Hay letras del cante Muy Hay un Yo he visto Porque no tenemos tiempo Te digo la verdad Porque Pero yo recuerdo Hay un bolero En canciones Que la letra está tan bien hecha Que no se puede igualar Casi con muchas Te voy a decir un poco la letra Me dijiste un día Y yo no lo sabía Que en la vida Todo acaba Un inmenso querer La vida de un ser Todo acaba Como acaba la noche y el día Como acaba la lluvia del viento El amor a la locura y el tormento Y el que llega a triunfar No se debe esbanar Porque todo acaba Un inmenso querer La vida de un ser Todo acaba Que bonito Esa la canto yo Cuando estoy entre amigos El que llega a triunfar No se debe esbanar Porque todo acaba Un inmenso querer Eso es precioso Esa copla Y entonces Dice por eso Ya que siempre es así Vine acércate a mí Y dame un beso Y abraza mi vida mía Y aquí todo termina Termina hasta la muerte Pero precioso ¿sabes? Eso la ve yo A las mujeres caen en lágrimas ¿Sabes? Pero no lo canto Ante el público Es pena que esté En una reunión O entre amigos Porque tiene tanto respetorio Que no sé ¿Sabes cuál fue la primera canción Que canté yo en Radio Madrid? ¿Qué soy yo? La media vuelta ¿La conoces? No Te vas porque yo quiero Que te vaya Ah, sí A la hora que yo quiera Te detengo Yo sé que Que mi cariño Te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Preciosa Es la primera canción Que canté yo en Radio Hay letras muy buenas Tenemos tantas cosas Que contarles Que yo si quieren Julio y Moisés Les cito para otro día Para seguir hablando De esto que tanto nos gusta Como ese mundo Julio puede venir Yo no lo sé Yo si vivo Yo si vivo Os tomo la palabra Vamos a finalizar Y vamos a escuchar Pues de nuevo A Moisés Y vamos a escuchar de nuevo A Julio ¿Te puedo decir algo? Siempre, por supuesto Mira A ver si un día Puedo traer a mi hija Hombre Eso está pendiente Él es el molinillo Y yo ya está Sí, de verdad Y yo te tengo que dar El molinillo De otras artistas Que conozco Que quiero que pasen por aquí Y vas a cantar dos canciones ¿Sabes mi sombrero? La otra era Voy a cantar una canción Y me va a tomar el lujo De cantarla sin música Ni nada Así El Gillo El Gillo Bueno, vamos a escuchar entonces A Moisés de la Alhambra Con el Gillo Y después vamos a escuchar A Julio ¿Valece a Julio con qué? Te vamos a escuchar Con la de El beso Bueno, vamos con Primero Moisés de la Alhambra Vamos con ese tema A capela Que dice que Bueno, es un tema Que quiere dedicar a todos ustedes Con lo que quieras Moisés Vamos a ver los espectadores Madre entero Se vuelca allí A funerar de un torero Asesinado en Cormena Asesinado en Cormena Ay, por aquel toro burlero Era segundo que mata De esos toros criminales Que sentencian a un torero Que sentencian a un torero Ay, cuando pisan los corrales En brazos su cuadrilla Ni estaba allí Y estaba allí Desmayado Y solo pudo decir Y solo pudo decir Ay, ese toro me ha matado Cuando el guillo llega a casa Al barrio de Canilleja Los gritos de la familia Los gritos de la familia Ay, y así han llorado A la piedra Todo el pueblo Canilleja Lo mismo que Todo Madrid Hemos llorado en silencio Y hemos rezado en silencio Ay, y así han llorado Y un padre nuestro por ti Toda plaza de la venta Ay, los tendí Y el anillo Nos hemos juntado aquí Para dar último adiós A José Cubero El Dillo A José Cubero En España Bendita tierra Donde puso su trono el amor Solo en ella El beso en tierra Armonía, sentido y valor La española cuando besa Es que besa de verdad Y a ninguna le interesa Besar con frivolidad El beso El beso El beso El beso En España Lo lleva Lo lleva La espera Muy dentro Del alma Le puede dar un beso En la mano O puede darle un beso De hermano Así La besará Cuando quiera Que un beso Que un beso De amor No se lo dan A cualquiera Es más noble Yo le aseguro Ha de causar Mayor emoción Ese beso Sin ser tan puro Que va envuelto En una ilusión La española La española Cuando besa Es que besa De verdad Y a ninguna le interesa Besar con frivolidad El beso El beso El beso El beso En España Lo lleva Lo lleva La hembra Muy dentro Del alma Le puede dar Un beso En la mano O puede darle Un beso De hermano Así La besará Cuando quiera Pero un beso De amor No se lo van A cualquiera De esta forma Julio muchas gracias Moisés muchas gracias Nosotros vamos Ponemos el punto final Yo espero Que les haya gustado Haber compartido Esta noche Con nuestros amigos Con nuestros artistas Como es Julio Baleza Moisés por favor Ven aquí Porque si no va a pensar la gente Que te has marchado Gracias Nos vemos el próximo lunes Que pasen un feliz fin de semana Gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima Muchas gracias